El boxeo olímpico mexicano vio caer a su primer pujil luego de que Lindolfo Delgado perdiera en su primer encuentro en Río contra el italiano Carmine Tomassone en la categoría de 60 kilogramos. Delgado no supo recomponer el camino y la experiencia del europeo de 32 años, peso más en el cuadrilátero para eliminar al mexicano en su debut en los Juegos Olímpicos Ríos 2016. El italiano es uno de los cuatro profesionales en los Juegos Olímpicos, lo que demuestra la gran diferencia que hay entre el boxeo profesional y el boxeo amateur. Delgado demostró gran técnica e intentó puntear, que al final es lo que cuenta en el boxeo amateur, pero la fortaleza y la pegada del italiano lo favorecieron. Hay muchas personas que se están quejando de que los mexicanos nada más se van a pasear a las olimpiadas, que no obtienen preseas, los mexicanos no van a pasear, creo que dan su mejor esfuerzo, pero si influye la preparación, que en otros países hay que aceptarlo, es más profesional, el apoyo que te brinda el gobierno en otros países en relación al deporte.